Cuando sueñas solo, solo es un sueño. Cuando sueñas con otros, es el comienzo de la realidad. Si Dios permite que soñemos, también nos da la posibilidad de concretar nuestros sueños. Ser para otros, eso es lo que nos define, ¿no? Ser para los demás. Sadov seguirá militando por una educación popular, para el pueblo y por el pueblo. Sadov no estuvo ni va a estar nunca a favor de la educación como una mercancía. La educación, como lo ha planteado claramente, la política educativa actual es un derecho personal y social. Un Sadov que sea, modestamente, el mejor hogar posible para todos los docentes privados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.